Bueno, a lo largo de la carrera, como dice una de nuestras canciones, yo solo recuerdo lo bueno, de lo malo nada. O sea que, contratiempos escasos. Cuando hemos titulado este disco de esa manera es un poco porque yo creo que los artistas de alguna manera reflejan o toman referencias a la hora de escribir sus canciones de la vida en la que están imbuidos como ciudadanos de a pie. Y entonces lo que nos regala la vida social y la clase política de este país y del mundo en general son grandísimos contratiempos. ¿Qué hemos aprendido? Buena pregunta. Bueno, a disfrutar de cada momento. Este rollo que ahora le llaman mindfulness, a vivir el momento, que es una cosa muy antigua pero muy difícil de practicar porque estuvimos agobiados por el peso del pasado y por el futuro incierto. Y nos quedamos ciegos delante de lo que estamos disfrutando ahora mismo. Y en el día de hoy pues aprovechar que venimos aquí a Antinien y a compartir con un montón de músicos un escenario en el que todos estamos esforzándonos por disfrutar y porque la gente se lo pasa bien. No tengo, nuestra vida es absolutamente seria, vivimos entre americanas y corbatas, todo es muy ceñido y no hay momento para la diversión jamás, no recuerdo nada. La mayor locura, bueno pues teniendo en cuenta la frase anterior pues haber nacido o que nos hayan nacido y una vez hecho esto pues lanzarnos al torbellino de la vida y a comérnoslo. Salieron las estrellas, pues porque de la misma manera que hay cierta presión sobre el día a día en que estamos un poco atenazados también hay momentos de, o sea momentos no, hay una querencia para la esperanza, para la lucha, para darle sentido a levantarse por la mañana y lo que decía un poco antes, para disfrutar cada uno de los momentos que nos toca vivir. Bueno, uno del que uno cuando se levanta con un tremendo sudor frío, que nos ha pasado a todos, a veces piensas que dices, menos mal que era una pesadilla, pero de repente cuando te incorporas va y resulta que esa pesadilla sigue siendo una realidad. Y esa realidad tiene el reflejo en las apreturas sociales, en la miseria, en los desahucios, en los recortes en educación, en los recortes en sanidad, en fin, en lo que diríamos sería el friolet. Bueno, pues es una experiencia que nos está aportando como que se te hincha un poco el pulmón, ¿no? Como que de repente se te crece el pecho, ¿no? Porque de repente todo cobra un carácter épico tremendo y detrás de eso pues está el compartir emocionalmente con un montón de personas el escenario, su esfuerzo por ser mejores músicos, el nuestro, compartir ideas, o sea, llegamos a un sitio en el que somos completamente desconocidos y ajenos unos de otros pero en el que rápidamente se produce una muy buena sintonía porque al final nuestra biografía no es tan dispar. No podemos hacerlo, o sea, que yo en un momento dado me gustaría recuperar mi larga melena, pero ya convivo muy bien con esta larga calvicie. Son unas preguntas que si es que teniendo en cuenta que es que la aventura de la vida cada vez que te levantas por la mañana es inverosímil, yo puedo decir que estudié trabajo social, saqué unas oposiciones y quizás si no hubiera sido músico pues estaría trabajando de eso. Yo, ateniéndome a la acción anterior del MyFullness, pues yo a vivir cada momento con cada uno con su actividad y con su menester.